En la vida Tenemos mil cosas Que son grandes, sublimes y hermosas Que noblecen o agrandan el alma Alentándonos el corazón Pero hay una sutil y suprema Que nos llega tranquila y serena Es sombría y lealtad Sentimiento y bondad Sublime y se llama amistad Amigos, amigos que yo quiero Escúchenme este tango Que lleva entre sus notas Un apretón de manos Con grito con el alma pensando en la amistad Con lágrimas yo canto Por los que ya no están Hacemos nuestras copas En este hermoso hogar Que mientras hay amigos Dan ganas de cantar La existencia Si en negra es condena Con amigos parece verbena Sin amigos no vale la pena Esta vida llena de dolor Los amigos igual que poetas Tienen en la amistad Tienen ondas ternuras secretas Acerquémonos más A la noble amistad A la noble amistad Que nos llena de fe y de bondad Amigos, amigos que yo quiero Escúchenme este tango Que lleva entre sus notas Un apretón de manos Lo escrito con el alma pensando en la amistad Con lágrimas yo canto Por los que ya no están Hacemos nuestras copas En este hermoso hogar Que mientras hay amigos Dan ganas de cantar Hacemos nuestras copas En este hermoso hogar Que mientras hay amigos Dan ganas de cantar En este hermoso hogar Gracias.